Hemos aprendido de los mejores economistas a estirar un presupuesto, a hacer previsiones en un mundo incierto, a ahorrar cuando aún parece imposible, a ajustarnos sin que nadie note nada. Hemos aprendido de los mejores economistas a anticipar fluctuaciones en el mercado, a optimizar las compras, a multiplicar los rendimientos y a convertir los problemas en soluciones. Hemos aprendido de los mejores economistas a pensar en todas las necesidades, a ajustar oferta y demanda, a sumar sueños y restar insomnios y a hacer todo con una sonrisa. Hemos aprendido de los mejores economistas de todos los tiempos. Vosotras, las madres. Gracias, mamá. Colegio de Economistas de Valladolid. Contigo siempre.